Temas en los que podemos discrepar, tal como hicimos recientemente durante el diálogo sobre derechos humanos con Arabia Saudí, fue la primera vez que tiene lugar este diálogo. Y para reforzar nuestras relaciones, vamos a celebrar una reunión entre el Consejo de Cooperación del Golfo-Unión Europea el año que viene. Y vamos a abrir una delegación en Catar el año que viene también, para también estar más presentes en la región. Estamos trabajando también en una comunicación conjunta con los países del Golfo, que yo voy a presentar a la comisión la próxima primavera. Hablando de los países del Golfo, también hemos hablado de Irán. Nos encontramos en un momento crítico en el tiempo para el GCPOA. En Nueva York, durante la Asamblea General, yo hablé con el nuevo ministro de Exteriores iraní, Abdul Hayen, y el Servicio de Acción Exterior también. Y fuimos en un equipo de negociación a Teherán, mi equipo tuvo reuniones en Teherán, y todo el mundo está determinado a volver a poner en marcha el JCPOA, y estamos trabajando duramente para poder volver a Viena. He escuchado que alguien estaba convencido de que va a haber una reunión en breve, no, que yo sepa no, tenía que saberlo, pero hemos dejado claro a Irán que el tiempo no está de su lado, y que es mejor volver a la mesa de negociación cuanto antes. Partenariado del Este o Asociación Oriental. Para este tema, tenemos que preparar la nueva reunión ministerial del mes que viene y la cumbre de diciembre. No tengo que repetir las dificultades, el contexto geopolítico, los conflictos, la crisis energética en Moldovia, la represión constante en Bielorrusia, que ha suspendido su participación en la reunión del Partenariado Oriental. Hoy nos hemos puesto de acuerdo en trabajar sobre las bases fundamentales, democracia, derechos humanos, estado de derecho y lucha contra la corrupción. Esta es nuestra piedra angular. Luego tenemos la recuperación a largo plazo y un tercer paquete de medidas de apoyo para las vacunas y también mitigar la desinformación, la lucha contra la desinformación. Otro tema que tratamos fue Etiopía. Estamos celebrando el primer aniversario del conflicto en Tigray. Desde entonces Tigray se ha visto azotado por sistemática violencia, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad en la población. La ayuda humanitaria no puede llegar porque se le impide. Y estamos preparando el terreno. Estamos esperando el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se va a presentar el 1 de noviembre para dar una respuesta clara y para preparar sanciones. Yo he encomendado a mis servicios que avancen en este expediente una vez que contemos con el informe sobre los crímenes contra los derechos humanos. Al mismo tiempo, continuamos con nuestra ayuda al desarrollo a Etiopía. La comisaria Vipalainen va a viajar con nuestro representante al Cuerno de África para enviar un mensaje claro en nombre de la Unión Europea sobre la necesidad de decretar el alto del fuego y empezar un proceso político implicando a todos los actores en un proceso político constructivo. Y ciertamente, la unión africana, a través de su enviado especial, el presidente Obasanjo, cuentan con nuestro pleno apoyo. Nicaragua ahora. En Nicaragua, la represión y la deriva es más que preocupante, inaceptable. Desde 2018, la supresión mundial. La opresión violenta, la opresión violenta, perdón, ha llevado a 328 personas muertas en la calle por esta represión violenta. 328 personas asesinadas. El presidente Ortega y su mujer, la vicepresidenta Murillo, han eliminado a la oposición política asegurando su victoria en las próximas elecciones del 7 de noviembre, encarcelando a todos los opositores. Esta es una de las peores dictaduras del mundo. La Unión Europea va a continuar insistiendo en la democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, la liberación de prisioneros políticos, la vuelta de las ONGs y organizaciones de defensa de los derechos humanos y elecciones libres, puesto que las que se van a celebrar ahora en breve son falsas, organizadas por una dictadura. Gracias. 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 Atención al Sahel y a Mali, ¿no? En especial. Gracias. Y analizamos, eh, los tres capacidades, eh, financiera y política, también para aplicar medidas, eh, restrictivas, eh, restrictivas, eh, conforme al, al esfuerzo de los países, eh, de África Occidental, y conforme a las conclusiones de mayo del Consejo Europeo, tomar decisiones en contra de aquellos que están, eh, obstruyendo la agenda política, el trabajo seguirá su curso en los grupos de trabajo del Consejo, y volvemos sobre esta cuestión en la reunión del mes de noviembre. eh, 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 y, y, lo último, pero, pero una cuestión también importante. Eh, eh, vale, bueno, pues va a ser fundamental, ¿no? Eh, en la región, ¿no? Y, lo último, pero, pero una cuestión también importante, tuvimos un largo debate sobre la situación de los, eh, migrantes, eh, 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 eh. que parten de Bielorrusia hacia los países fronterizos con Bielorrusia. Hemos llevado a cabo contactos diplomáticos alertando a los países de origen y de tránsito. Lo hice, por ejemplo, durante mi viaje a Irak y ahora es con la reacción positiva de las autoridades iraquíes. Pero no solo Irak, el país de origen de esos flujos. Estamos en contacto con muchos más países para intentar evitar que esa gente llegue a Minsk y de Minsk se las lleven a la frontera para hacerles creer que puede pasar tranquilamente a Europa. Y hay muchos que están en una situación muy complicada, ¿no? Y hay que evitar a toda costa. Bueno, el uso de los migrantes para alcanzar objetivos políticos es algo inaceptable. Y vamos a valorar las respuestas adecuadas. Mientras tanto, trabajamos con los países de origen para que entiendan que no se trata de turistas que de repente pues tienen unas ganas tremendas de ir a Minsk, sino gente a la que se engaña, a la que se les ha hecho creer que hay una vía para poder acceder a Europa, Rusia, a Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, y que se ven pues al final atrapados, ¿no?, en la frontera, ¿no? Es algo que hay que denunciar y combatir. Yo creo que les he resumido lo más importante de este consejo de hoy, ¿no? Ya habrán visto, hemos tocado muchos temas y un nivel de acuerdo bastante importante. Gracias, señor alto representante. Ahora tienen ustedes la palabra. Veo que hay varias manos levantadas en la sala. Adelante. Gracias mucho, Tomás Kuchka. En cuanto a este último punto, Bielorrusia. Sí, decía, en cuanto a Bielorrusia. ¿Ha habido hoy acuerdo entre los ministros en cuanto a que las prácticas tienen que desanimarse o detenerse? Es decir, que aviones, charteres, se utilizan para traer inmigrantes a Bielorrusia y luego se canalizan hacia la Unión Europea. ¿Ha habido un acuerdo de principio en cuanto a esto que se tiene que detener, no solamente para los contratos existentes, sino los futuros? ¿Y de qué manera piensa usted que sería viable lograr este objetivo? Gracias. Lo hemos hecho durante el verano con el gobierno iraquí. Llegamos a un acuerdo. Yo personalmente hablé con las autoridades iraquíes para hacerles comprender que era un poco curioso que centenas de iraquíes y de repente querían pasar sus vacaciones en Bielorrusia. Tenían el visado, tenían el billete y tenían el avión. Al principio, el gobierno iraquí dijo, mire, no hay nada que yo pueda hacer. Hay libre circulación de personas, hay vuelos comerciales, hay agencias y compañías que venden billetes y se conceden los visados legalmente. Luego, finalmente, se dio cuenta de que la situación no era normal, que se trataba de atraer a personas pobres, hacerles creer que a través de Minsk tendrían libre entrada en algunos estados miembros de la Unión Europea. Cuando se dieron cuenta de la situación y cuando tuvieron que sufrir conflictos en la frontera y algunas víctimas, es decir, personas que murieron en los enfrentamientos, entonces las autoridades iraquíes lo entendieron y prohibieron estos vuelos. Así que la ruta iraquí se cerró. Pero es que hay otras muchas rutas que van apareciendo. Hay una larga lista de países de los cuales hay un flujo de personas que se transportan por vía aérea a Minsk y de ahí a la frontera exterior de la Unión Europea. Ahí está la línea aérea nacional Bielorrusia, Belavia, que participa en estos vuelos, pero hay otras líneas aéreas. Vamos a contactar todos estos países, vamos a explicarles la situación, vamos a utilizar todos los derechos que la legislación internacional de navegación aérea nos confiere, vamos a intentar convencer tanto a la línea aérea de Bielorrusia como a las demás que están básicamente realizando tráfico de seres humanos y esperamos poder detener los flujos de personas. Señor alto representante, supongo que la reunión cuando hablaron de las relaciones con el Golfo, y sus colegas habrán dicho que desde los años 90 la Unión Europea y los países del GCC pues han estado negociando un acuerdo comercial, pero que hasta ahora no se ha concluido, ¿no? el que más largo. Bien, estamos escuchando la conferencia de prensa que brinda en este momento el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, tras el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que se desarrolló hoy en Luxemburgo, donde los ministros de la Unión Europea, los 27 ministros de los 27 Estados miembros abordaron la situación de Nicaragua entre otros temas como están escuchando. Hace pocos minutos cuando brindó el resumen el alto representante dijo varias cosas interesantes y es que por primera vez escuchamos a Josep Borrell decir claramente que en Nicaragua hay una dictadura. Antes se había referido a gobierno del presidente Ortega o a un régimen con una deriva autoritaria. Había jugado con el lenguaje, pero ahora vemos a un Borrell, a un alto representante de la diplomacia europea afirmar con todas sus letras que en Nicaragua hay una dictadura. También ha dicho que las elecciones del 7 de noviembre que se van a desarrollar en Nicaragua son falsas. Se afirma que son falsas porque son organizadas por una dictadura. Es lo que dijo hace pocos minutos el alto representante de la Unión Europea tras el Consejo de Ministros que se desarrolló en Luxemburgo. Si bien como habíamos adelantado horas tempranas despacho 505 pudo confirmar que hoy no se esperaba un comunicado concreto, específico sobre las elecciones en Nicaragua, pero sí en este consejo se iba a preparar la posición de la Unión Europea respecto a las elecciones que se podría conocer después del 7 de noviembre. Ahora el alto representante del español Joseph Borrell le está contestando preguntas de la prensa. La conferencia de Madrid ha sido el primer paso la seguridad de la región y vamos a apoyar esta iniciativa es muy necesaria. Otro punto relevante de la agenda de los ministros hoy ha sido la situación en Bielorrusia donde el régimen de Lukashenko sigue cometiendo graves violaciones de derechos humanos. Hoy justamente el canciller de Nicaragua Denis Moncada se reunió en Minsk la capital de Bielorrusia con su homólogo el canciller de ese país con quien habló sobre una colaboración mutua que van a tener según reportes ya de la prensa local de Bielorrusia los dos cancilleres hablaron de una relación mutua de una lealtad mutua frente a las sanciones de Occidente ambos regímenes han sido sancionados por Estados Unidos por Venezuela precisamente por la Unión Europea también por el Reino Unido Canadá y varias potencias extranjeras seguimos escuchando la conferencia de prensa representante tengo una pregunta en cuanto a la cumbre del partenariado oriental miembros del Parlamento Europeo van a preparar unas recomendaciones y piensan que la Unión Europea podría tener en cuenta la experiencia del proceso de Berlín para los países bueno siguen hablando de otros temas resumimos hoy el Consejo de Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunió en la capital de Luxemburgo para abordar entre otros temas la situación de Nicaragua esta mañana a su llegada al encuentro Borrell el alto representante había dicho que personalmente esperaba poner más presión sobre el régimen de Daniel Ortega y ahora horas más tarde tras finalizar este Consejo de Ministros afirmó que Nicaragua es una de las peores dictaduras del mundo y que las elecciones que se van a celebrar el 7 de noviembre en Nicaragua son falsas porque son organizadas por una dictadura también mencionó que la represión a las protestas iniciadas en abril de 2018 han dejado a más de 328 personas asesinadas y recordó también que a la fecha hay más de 140 prisioneros políticos en ese sentido continuó demandando la liberación de los presos una reforma electoral negociada con la oposición y la Unión Europea también insiste en la celebración de unas elecciones libres transparentes y creíbles en Nicaragua otro de los que habló esta mañana a su llegada a Luxemburgo fue el ministro de asuntos exteriores de España Nicaragua el tema de Nicaragua entró en la agenda de este consejo a petición del gobierno de España el canciller español dijo que las elecciones en Nicaragua no son legítimas y que el país atraviesa una deriva autoritaria a manos de Daniel Ortega y de Rosario Murillo a esta hora sigue en vivo la conferencia de prensa de Joseph Borrell tras el consejo de ministros de asuntos exteriores como habíamos adelantado en horas tempranas hoy no se espera un comunicado específico comunicado en detalle sobre la situación de Nicaragua es lo que nos dijo a después de 505 la oficina de prensa del consejo de la Unión Europea pero si como podemos observar y ver y escuchar ahora mismo en el resumen que da Joseph Borrell la situación de Nicaragua jugó un papel importante en la reunión de los 27 hoy en Luxemburgo salvo en Viena y ahora está valorando que pueda haber conversaciones con Irán en Bruselas las conversaciones se van a celebrar en Viena se van a celebrar en Viena y la fecha todavía no está fijada el político confirmó que los iraníes quisieran tener unas conversaciones antes conmigo y con otros miembros del consejo del GPCOA antes de que estemos todos setados juntos pero todavía no lo han precisado no hay nada concreto yo no estoy en contra si necesitan aclaraciones y quieren hablar bilateralmente conmigo o con otros antes de que nos sentemos en Viena yo lo hago porque mi deber y mi voluntad es hacer todo lo que pueda para relanzar lo antes posible las negociaciones pero no hay nada concreto buenos días acudo a mi última pregunta para María ya estuve en el informal de Slovenia hay dos puntos evidentemente muy relevantes can you hear me can you see me baby hello we can hear you very well María and we can see you hello thank you María Pzara with Star TV Greece and RIC Public Television and Radio Cyprus pregunta sobre Varosha han debatido sobre posibles medidas contra Turquía porque Ankara no ha cambiado su bueno siguen hablando de la situación en otros países esperamos que hayan preguntas sobre Nicaragua por eso seguimos pendientes de esta conferencia de prensa de el alto representante de la Unión Europea mientras tanto como les mencionaba a su llegada esta mañana a Luxemburgo el el ministro de asuntos exteriores de España también se refirió a la situación en Nicaragua vamos a escuchar que fue lo que dijo buenos días acudo a mi primer consejo de asuntos exteriores formal ya estuve en el informal de Eslovenia hay dos puntos evidentemente muy relevantes para España el primero es Nicaragua que se ha introducido a propuesta española donde en estos momentos asistimos a una deriva que cuando menos podemos calificar de autoritaria y en la que España está teniendo una voz clara y firme y está arrastrando al resto de los países europeos y de la comunidad internacional y liderando el proceso vamos a explicar la situación y vamos a intentar tomar una decisión común y una postura común ante esas elecciones que llegan el 7 de noviembre y en las que creemos que no se dan las garantías mínimas para poderlas considerar como creíbles por parte de la Unión Europea evidentemente la situación en Afganistán que se va a tratar también va a ser otro elemento central en estos momentos hay un riesgo de colapso económico y social en Afganistán y la Unión Europea tiene que entrar en una asociación con los países de la región para evitarlo para evitar que la crisis afgana se convierta en una crisis regional trataremos otros muchos temas como Túnez la asociación oriental los Balcanes todos ellos muy relevantes para España y vengo ahora mismo de un desayuno de trabajo con la ministra de asuntos exteriores Libia donde España va a estar cada vez más comprometida y donde viajaré a final de esta semana para la conferencia internacional de estabilización para Libia es un país mediterráneo es un país muy importante en el que convergen muchas de las crisis que afectan al Mediterráneo al Magreb y al Sahel yihadismo inmigración irregular y en la que por supuesto España va a estar cada vez más presente ¿En Nicaragua espera hoy algún mensaje concreto no reconocimiento de las elecciones o nuevas sanciones? ¿Qué espera? Es lo que vamos a discutir y lo que tenemos que analizar es cómo podemos contribuir de la mejor forma posible a que esa deriva en estos momentos de Nicaragua se frene cómo poder revertir la situación y cómo debemos actuar si, como todo apunta las elecciones del 7 de noviembre se van a celebrar sin ninguna garantía por supuesto España va a poner encima de la mesa posiciones claras de distintas acciones que se pueden tomar según vayan avanzando los acontecimientos al terminar por supuesto les explicaré más en detalle lo que vamos a ver de la Unión Europea, quien responde preguntas de la prensa, de los periodistas, tras el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, donde han abordado la situación de Nicaragua, cuál va a ser la postura de la Unión Europea de cara a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega aspira a un cuarto mandato consecutivo y el segundo con Rosario Murillo como vicepresidenta. Recordemos que, ¿cómo llega Nicaragua a estas elecciones? En mayo, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de gobierno, aprobó una reforma electoral unilateral que no tomó en consideración los pedidos de la oposición de la comunidad nacional y de la comunidad internacional, que demandaba una reforma consensuada, una reforma que no permitiera la reelección presidencial, para de esa forma dar una solución a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, pero las propuestas, las peticiones de la comunidad nacional e internacional no fueron tomadas en cuenta para esta reforma electoral. Posteriormente, la misma Asamblea, dominada por el orteguismo, seleccionó nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral, leales al régimen de Daniel Ortega, y el Consejo Supremo Electoral, una vez que los nuevos magistrados tomaron posesiones de sus cargos, pues canceló la personería jurídica de tres partidos políticos. Estamos hablando del partido conservador, del partido de restauración democrática PRD, que sería el vehículo electoral de la coalición nacional, y también canceló la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad y la ciudadanía nicaragüense de la presidenta y representante legal de ese partido, Kitty Monterrey. Al mismo tiempo, desde el mes de mayo, el régimen emprendió una ola de detenciones contra destacados líderes de la oposición, empresarios, periodistas, opositores. Hay al menos 37 opositores, incluidos 7 aspirantes a la presidencia, detenidos al día de hoy, y más de 140 presos políticos desde abril de 2018. Estos presos políticos, según denuncias de sus familiares, han sido sometidos a tratos crueles, degradantes e inhumanos de parte de la policía orteguista en la dirección de auxilio judicial, conocida como El Chipote. Entonces, todo este contexto ha llevado a la comunidad internacional a llegar a concluir que las elecciones que se celebran este año en Nicaragua no son elecciones creíbles, no son legítimas, porque Ortega y Murillo han eliminado la competencia política en este proceso electoral. El informe de Latino Barómetro, divulgado hace pocos días, daba cuenta de que en Nicaragua vivimos en una dictadura o una especie de sultanato familiar, porque el control político y el gobierno está en manos de una familia, de la familia Ortega y Murillo. Y hoy, hace pocos minutos, el alto representante de la Unión Europea afirmó que en Nicaragua vivimos en una dictadura. Nicaragua dijo que es una de las peores dictaduras del mundo y dijo que las elecciones del 7 de noviembre son falsas porque son organizadas por una dictadura. Vamos a tratar de localizar en el video las declaraciones sobre Nicaragua que daba el alto representante Josep Borrell. Gracias. 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 ¿Cuánto a la Bielorrusia? ¿Cuánto al uso de los migrantes? Hemos tocado muchos temas? ¿Cuánto al nivel? ¿Cuánto ese PIERR? responde, me hizo considerar que la lucha contra el cambio climático es una cuestión de política exterior. El aumento de los precios de la energía tiene en países profundas distintas competencias de las que permite la... Tengo que decir que hubo una reconociente de gobierno. Ha finalizado ya la conferencia de prensa de Josep Borrell tras el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Todos los detalles sobre lo que se dijo en este Consejo de Ministros va a estar disponible en los sitios web de las diferentes plataformas de esta cadena de medios, despacho 505, 100% Noticias, Nicaragua Actual. Estés en pendientes de estas y otras informaciones a través de nuestro sitio web www.despacho505.com Por ahora es todo de nuestra parte, pero vamos a continuar informándoles sobre las noticias relacionadas a este proceso electoral, las votaciones en Nicaragua 2021. Estés en pendientes de la información que les brindamos. Por supuesto, síganos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Despacho 505, 100% Noticias, Nicaragua Actual. Estuvo con ustedes Uriel Velázquez. Gracias por su atención. Buenos días.